Bueno, el tambor ha quedado satigado porque ha aparecido sin las paquetas, así que bueno. Silencio. Permiso para hablar. Adelante. No tengo tambor porque no sé por qué, así que me pongo detrás. Están viendo el cañón a la derecha, están yendo hacia el vado. Su infantilidad está muy cerca donde estoy. Perdón por quedarme atrás ahora. Silencio. Alto vista izquierda. Agacharos. Viene todo por la derecha. Y la artillería se está acercando mucho. Señores, la línea que parecemos milicia. La línea. Milicia rusa. Silencio. Jorge. ¿Milicia rusa? Silencio, por favor. No hay que hacer una línea. No hay que hacer una cálebre. Shhh. Eh, su cañón infantería está por la derecha también. Silencio. Silencio. ¿El cañón de infantería está por la derecha también? Silencio. 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 Si izquierda Infantería, retroced un poco a los cañones Los coraceros van a intentar rodear Avanza Esperada que la línea avance Nos coléis sitios Y la línea derecha Agacharos Vista izquierda Avancen Subartillería a la derecha La línea a la derecha Vista Línea a mi izquierda Los coraceros van por la izquierda Van a ir a por nuestros Apoyamos y disparamos No, no, no Visto, silencio Visto, izquierda, avancen Guarro, esta gente se pone detrás de la línea Eh, nos carga la caballería Por eso No me deja cogerlo, coño A la mierda A la mierda, Dan Rex Ahí ya tiro Línea a mi derecha Y fuego a discreción Vamos Rápido, rápido Fuego a discreción Vamos a parar en un árbol Es Estragano Jorge Jorge ¿Qué? Ah no, es Santi Que me vas a dar a mí Alto el fuego Si veis que el hueco en la línea Es muy pequeño Vais al final de la línea Vista derecha Avancen Joder Línea a mi derecha ¿Os veis allí, no? Están avanzando El puntito, a ver El puntito en el pecho Eh, vale Apunten Fuego Buenísima Buena Buenísima Que buena Enorme ¿Cómo lo va a hacer? Hostia, le da a uno con la pipa Desde aquí Vaya salvo Que buena Cuidado Apunten Como señores Fuego Habremos dado La cortas, pero Tenéis que disparar así, eh Vista izquierda Avancen Doc Línea a mi derecha, vamos Línea a mi derecha Apunten Fuego Buena Buenísima Están cayendo como moscas, tío Sí, sí, sí Venga, fuego a discreción Cuidado Cuidado con la aliada Si podéis desmontar En los coraceros A los caballos A los caballos Los de la derecha No vemos Joder, ¿sería nadie ha dado? Sí, sí Se le ha dado Y me lo llevo yo Buena Buena, buena Tío, es que bien lo hemos hecho hoy, ¿no? Sí, sí No le estaréis, infantería Alto el fuego Alto el fuego ¿Por qué no? Pero si le estamos dando más bajas que ellos Estamos quitándoles con la cera de encima Vista izquierda Por favor Que chupada Avancen Report Los granaderos están resistiendo aquí arriba 32 contra 15 Y no podemos perder Estamos en... Tiene a mi derecha Hay fuego a discreción Vamos No pasa nada No pasa nada Tome por culo, Pablito Das la media vuelta Ya, coño Pero no lo veía Me ha dado un compañero, creo Vale Para abajo Vale, buena No es lo más parecido a una línea Pero bueno Alto, alto, alto Y me lee Diego Es que detrás Es que dios Carga, carga No, no Detrás Es que de nosotros Como que lleve de nosotros Es que... Algunos de nosotros estaríamos con la marioneta carada Esa mía Es que había dos o dos de abajo No sé por qué Cuidado que estos son los dos de antes Ah, no, uno no Bueno, pegamos uno sí Cuidado con el TK A puños Lo ha matado el pot Le mató un pot Línea Línea ran mía Línea ran mía Vamos Línea ran mía Silencio Os queda Joaquín Venga Recargamos Sí Silencio Recargad Tranquilamente Y no habléis Avancen, vamos Vola, bola Uff, dios, que pelado Uff, que malo Ya, ya está Venga Joder, que puntería Están apuntando al general Casi todos los de Sardinerías eran veteranos de nuestros regimientos Silencio Vola Vola Ahora va a ir un metrallazo Como que deseo, son cuatro Sí, sí Blackblog no quiere perder No quiere ver el final Tú, que vamos a empatar Esto es histórico No A la Tony No, Tony Cabrón No, hijo de perra Callao Silencio Dios madre no os calláis No, aprovechad Lina a mi derecha fue a discreción Cuidado con la metralla Buena La derecha está la 92 Cuidado con la metralla Cuidado con la metralla Cuidado con la metralla Cuidado con la metralla Eh, no vayáis a salir, ¿vale? No vayáis a salir Que yo sin preparar el cañón Aguantad ahí Quedaos ahí Y ya está Quedado con la metralla Cuidado con la metralla Quedado con la metralla Cuidado con la metralla Qué grande Que dejo aquí en un premio Se motiva, se motiva Para de ese Buena Ay, que bueno, hijo Que bueno Ay, no, como cinco horas Buena Matamos un poquito Te has llevado un cargue No cargueis, no cargueis, gole Que te resta ahí el tiempo No cargueis Buena Qué gran más tengu Una a una No os pongan nerviosos Esta batalla Dejona Es una adversaria por todos lados Batalla histórica Ah, esperemos a que la artillería acierte Que están más mal Quedan tres Es una buena idea Si os abrís mucho Alto el fuego Alto el fuego Vale, vamos a cargar disperso, ¿vale? Vamos Dispersaos, dispersaos Abriros, abriros ¿Podemos quedar atrás? Gol de vos mueres Abriros, abriros Mucho más Muchísimo más Que eso va a doler Mierda No os pilla, no os pilla Buena No 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 Pa' mí Sí, señor Por mal No No ¿Qué hacéis? No os pillao Por lo bien que íbamos Ya hemos matado muchos Si no, no lo sabéis Bueno No 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 No